15 de agosto de 2023, señor Gustavo Petro Urrego, presidente. Mediante comunicación del pasado 13 de marzo le solicité rectificar una seguidilla de trinos en los que aludía a mi nombre. Recibí respuesta en la que me precisó que usted hizo mención a conductas desarrolladas por la Fiscalía General de la Nación cuando usted era el Fiscal General de la Nación, pero en ningún momento se le mencionó a usted como el autor de dichas conductas. Y precisó que en ningún momento lo mencioné a usted como autor de alguna conducta delictiva. Creía superado su proceder de acoso sistemático, pero no es así. En Suiza, usted promueve una relatoría por el caso Santris y en Colombia durante los últimos dos días con ocasión de las actuaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emitido compulsivamente cuatro mensajes desde su cuenta de Twitter con el propósito de vincular vetorciadamente al asunto, a sabiendas de que claramente allí no se me menciona, por lo cual se impone la rectificación de sus declaraciones públicas. Artículo 42.7 del Decreto 2591 de 1991. Veamos dos puntos. Primero, afirma que el suscrito fue abogado de la red de corrupción en la Ruta del Sol. Esta aseveración es falsa. Nunca fue abogado del consorcio ante el Estado para el trámite y adjudicación de los dos contratos escurios de concesión de la Ruta del Sol. Tramo 2. Tarea que cumplió otra firma de abogados. Mucho menos pudo asistir profesionalmente a una red corrupta. Es cierto, sí que fui el abogado que tramitó el contrato de estabilidad jurídica por encargo profesional que se me hizo en el año 2010, seis años antes de conocerse que Odebrecht era una empresa corrupta. Mi actuación profesional se hizo con apego a las leyes 963 de 2005 y 1607 de 2012. Fue en el 2017, durante mi época de fiscal general, que se descubrió la existencia de pagos ilícitos a servidores públicos para impulsar este contrato. Segundo, en el debate en el Senado de noviembre de 2018 y ahora, reitera que fue usted quien renunció en la existencia de un cohecho para la obtención del contrato de estabilidad jurídica de la Ruta del Sol. Esta afirmación es igualmente falsa. Fue la fiscalía durante mi administración la que estableció este delito y de ello informó a la opinión pública, mucho antes del debate congresional del 2018, como consta en los comunicados de prensa del 4 de octubre de 2017 y el 15 de noviembre de 2017. Tercero, manifiesta que para poder obtener el susodicho contrato de estabilidad jurídica se hizo un pago de 3.4 millones de dólares. Otra falsedad, hace seis años la fiscalía aprobó que el pago ilícito que realizó Odebrecht por el contrato de estabilidad jurídica fue de 4.000 millones de pesos. La misma Corte Suprema de Justicia así lo corroboró, mediante sentencias de su sala de instrucción de la sala penal, de fecha 15 de marzo de 2022. Valdría la pena conocer las razones por las cuales usted trata de desinformar una opinión pública en relación con el monto de esta coima. Cuarto, dice que gracias a este contrato de estabilidad jurídica se redujo el pago de impuesto de renta del 35 a un poco más del 1%. Una nueva falsedad, como abogado en ejercicio solicitó el contrato de estabilidad jurídica con base en lo dispuesto en las leyes 963 de 2005 y 1607 de 2012. Tales normas no permitían reducir el impuesto de renta del 35 al 1% como irresponsablemente lo afirma. Basta leer la cláusula cuarta del contrato referido, donde no se dispone semejante exabrupto. Quinto, adicionalmente manifiesta que hubo encubrimiento en la investigación de Debrecht y que en Colombia se impidió un juicio transparente. Se trata de una calumnia. La investigación de Debrecht lleva 10 años en el mundo entero. En Colombia, durante los tres años de mi administración, los fiscales de conocimiento identificaron las principales líneas de investigación. Recaudaron la evidencia más importante, indagaron a más de 90 personas y mientras la justicia internacional hablaba de 11,5 millones de dólares en sobornos, Dentro de los primeros seis meses habían establecido que las coimas en nuestro país ascendían a 84 mil millones de pesos, alrededor de 36 millones de dólares de la época. Ahora bien, en el denominado caso Odebrecht no actúe nunca como fiscal de conocimiento, de suerte que usted no puede imputarme conducta irregular alguna. Independientemente de la necesaria rectificación, me anticipo a precisarle que seguiré contribuyendo al debate público desde mi columna de opinión, que tanto parecen como arte. Seguro de su atención, suscribo, Néstor Humberto Martínez Neira.